¡Ay, no! Estábamos aquí practicando estas escenas que vamos a actuar próximamente. Bienvenidos a Adivina la Escena. ¡Ulalá! Yo creo que es el concurso que más gozamos nosotros. Sí, nos vamos a dar una de qué bueno. Sacamos ese artista interno, ese actor. Así es. Bueno, 809-338-1033 es el número para ustedes. Me quedé pensando en la escena. Perdón, chicos, no es mi texto, mi inicio, mi introducción. Irma, perdón. Es sumamente sencillo. Vamos a actuar una escena muy famosa de alguna serie o película. Y tú escuchando debes de adivinar de qué escena estamos hablando. Así que ya saben, el número 809-338-1033. Vamos a empezar con la primera escena. Gracias, Meg. Ella quería que tuviera la mejor educación y me llevó a la escuela central del condado de Greenville y hasta conocí al director. Déjeme decirle una cosa, señora Gump. Mire, esto es lo normal. Su hijo está justo aquí. Sí, el estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública. Su hijo tendrá que ir a un centro especial, pero le irá muy bien. ¿Qué significa normal? Dígame. Es posible que sea un poquito lento, pero mi pequeño tendrá las mismas oportunidades que todos los demás. No irán a una escuela especial a aprender a reparar neumáticos. Solo son cinco puntos. Seguro que se puede hacer algo. Nuestro sistema escolar es muy progresista. No queremos que ningún niño se quede atrás. ¿Hay un señor Gump? ¿Señora Gump? Está de vacaciones. Guay. Guay. Epa, nos fuimos serios, nos fuimos serios. Vamos a ver si alguien adivina de qué serie o película es esta famosa escena. Bueno, la verdad es que más pistas no se puede dar. Sí, sí, porque se ayudó mucho. Aló, buenas. Hey, hello, hello. Hey, Danny sabe de películas. Yes, claro que sí. Danny, bienvenido. ¿De qué escena es esta? Muy clásica y una de las mejores. Ron Forrest. Forrest Gump. Exacto. Ron Forrest. Muy bien. Ron Forrest. Bienvenido. Lo descubrió por las actaciones, obviamente. Obviamente. Imagínate. Estamos súper bien. Esa mucha canción se ponió lucha. Esa mucha canción se ponió lucha atrás de Jane. Ay, demasiado. Danny, bienvenido a la tómbola con tu turno para esos premios que se va igualmente, igualmente. Ahora hay otra escena. Ay, 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 ay. Ay, prepárense para esta escena. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver. Luces. Cámara. Acción. Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Qué me estás viendo? Cuida a mi perro. Agarra mi pudel. Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? Marcos. ¿Qué? ¿Quieres un poco de esto? Eh, eh, eh. Marcos. Tengo, eh, de esto para dos, ¿eh? Marcos. Tengo esto para los dos. ¡Bese a mí! ¡Nero y peludo, ratero! Pero me está mirando como si fuera mujer. Eres una chica. Tienes que comportarte como tal. O serás una chica desempleada. Uh, si este pastel ya tiene quien lo corte. ¡Sostenme esto! ¿Quieres cortar un pastel? Voy a quitarme la ropa y voy a darte un cuchillo para que compres este pastel. Bienvenidos al hotel Rochardom, Hampton. Las maletas están en el auto. José. Mi nombre es Gómez. Como sea. Ten, cuida a mi baby. Es su bolso. La pobrecita defecó por todo, Kier. Hay unas toallitas limpiadoras. Te lo agradezco. Gracias. De inmediato. ¡Qué desastre! Digo, aquí esa escena me da desastre. ¡Es una locura! ¡Es una locura! Ahora nos fuimos cómicos. Vamos a ver si alguien reconoce esta famosa escena. ¡Ay! ¡Qué río! ¡Aló! Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¡Buen día! Bien. ¿Con quién hablamos? Les hablo el Frutti Fantástico. ¡Oh, Frutti! ¡Frutti! ¡Está bien! Como más serio. ¡Está bien! ¡Místico, místico! Sí, sí. ¡Frutti! A ver, ¿de qué escena es? ¿Estamos hablando? Esa película. ¡Ah! Lo máximo. Y la canción de... ¡Ah! ¡Tío, místico! ¡Y dónde están las rubias? ¡Ay! ¿Eh? ¡Y dónde están las rubias? ¡Ah! ¡El título en español! ¡Correcto! ¡Dónde están las rubias! ¡Guachi! ¡Bien! ¡Excelente! Bienvenido, Frutti, a la tómbola también con tu turno, me encanta... ¡Joma puro! ¡Yo, joma puro! ¡Qué chulo! ¡Qué rosa! Me dieron, viendo la escenita ahí, como estaban practicando... Voy a ver esa película de nuevo. Tengo mucho que no la veo. Muy funny. ¡Making my way downtown walking! ¡Ese hombre que... ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues hasta aquí, adivina la escena. Dos escenas que fueron perfectamente actuadas y por eso entraron a la tómbola a los participantes. ¡Quiero mi Oscar! ¿Y qué viene a continuación? J-Lo in the building. J-Lo ha llegado con dinero para regalar, así que si quieres dinerito en tu bolsillo, esta es tu oportunidad. A continuación, puedes llamar al mismo número 809338-1033 y tratar de acertar con el número que tenemos preseleccionado aquí. Si lo pegas, te lo llevas. ¡Cash! ¡Cash money! ¡Cash money! ¡Fuera música! ¡Oy, oloy! ¡Oy, oloy! Y esa bulla, ¿qué es eso? Enrique Iglesia. ¡Eso ni es de verdad ese video, se ni quita eso! ¡Oyeme! ¡Oy, oloy! Eso oye mal, eso. Estoy alterado, que eso no es de verdad, mijo. Mira el video. Zeny. Zeny.